¿Qué tal? La expectativa era enorme, la asistencia del público también fue enorme. El legendario golfista inició el camino para quedarse con el título por sexta vez. Lo hace casi 14 meses después de un accidente automovilístico grave que le provocó múltiples fracturas en las piernas. Así que estas imágenes son increíbles también.